Música Bueno pues, gusto por la música a nivel personal Nace por familia, más que todo por mi papá Pues, él siempre ha estado como involucrado en toda la parte de tocar instrumentos Aunque lo hace muy empíricamente Entonces desde muy chiquito, 4 o 5 años Siempre lo vi tocar guitarra en las mañanas Y pues ahí fue como la aproximación Donde fui con él y él empezó como a darme esa parte básica, teórica Y de conocer como el instrumento Y aparte en el colegio donde estudié Pues era un énfasis muy hacia las artes Donde siempre escogí música Y se creó una base teórica Y también pude conocer distintos instrumentos Y pues esa parte de la música desde ahí siempre ha estado presente La banda, yo creo que la banda se venía creando desde hace muchísimo tiempo Pero no nos habíamos dado cuenta Y nos conocimos callejeando Yo conozco a Jonathan en el centro Y nos conocemos allá Y con Chan estudiamos juntos También los otros chicos de la banda estudiamos juntos Y en ese entonces como que ellos hacían muchas bandas ¿Cierto? Hacían como bandictas y tenían propuestas musicales Y después como que se empezó a conformar con Jonathan, Loop Y todos se empezaron a reunir de nuevo Empezaron a reunir Y empezamos a ensayar de nuevo Y ahí todo empezó a surgir poquito a poquito Pero nos veníamos conociendo yo creo que desde antes de haber nacido Por eso estamos acá Cuando Loop comenzó Se pensó fue como un power duo Era más secuencias, bajo y guitarra Teníamos como una influencia más seria De pronto con Beastie Boys y con algo de rap Obviamente como la banda de punk ahí Y empezó una evolución ya como con otras cosas Empezamos a tener más guitarras, más synths Una influencia más marcada como los Ilya Kuriaki un poco Y a lo que suena hoy es como a un rock and roll Con algo de funk, algo de rap Algo de centro El sonido del centro siempre es algo que nos caracteriza Y que no queremos sacar de lo que estamos haciendo Empezamos a explorar, a dotar cositas Cada uno tiene como tendencias diferentes Y gustos diferentes Y eso le ha dado mucha fuerza a la banda también Como que en el momento de que se va creando una canción Empiezan a salir diferentes sonidos Diferentes cosas pero todos venimos con diferentes Con diferentes tipos de sonidos Lo que hacemos es un visaje completo Constantemente Canciones contestatarias Canciones también de lo que hemos vivido en nuestras vidas Y canciones que nos recuerdan cosas de cuando éramos chicos también De pronto el sonido se ha venido evolucionando cada vez más Hay nuevos integrantes también Entonces constantemente estamos explorando Y creciendo también un poquito musicalmente Push Loop significa... Bueno Loop es una apuesta Una apuesta como de proponer Atendemos como la realidad en la que estamos Pero no nos quedamos sectorizados Como quejándonos o como diciendo que todo está mal Si no estamos acá y pues es lo que hay Y tenemos que proponer para el cambio Estás acá, asume tu realidad ¿Qué vas a hacer con ello? Estamos haciendo eso y realmente proponemos con Loop es eso Tratar de generar como volvernos un agente de cambio Frente pues con nuevas propuestas y con música Teniendo obviamente pues nuestros entornos Digamos que vamos mucho como esa parte instrumental A crear como tipo jam Entonces ahí se empieza como a crear como esa propuesta musical Ver que hace la batería Empieza a entrar la guitarra Miro el bajo que puedo hacer Por donde nos movemos Y en base a eso digamos que Vocal que es acá Va como analizando y viendo Que es lo que se puede hacer Y ya en cuestión de la letra Se da una propuesta inicial Y empiezan a verse como los arreglos Muchas veces pues como la letra Tienden a ser muy bien Hacia el vivir cotidiano Entonces desde ahí las emociones Digo que influyen mucho Para la creación de las canciones que hacemos Siempre tenemos un ritual Entonces nos reunimos Y allá el ritual si no lo puedo contar Es algo bien privado Y bueno nos reunimos todos Y como que decimos un poco de palabras Y gritamos muy duro Y nos subimos de una Pero siempre es un poco de nervios Antes de subirse Pero ha sido muy chévere Como ese ritual que siempre hacemos Antes de subirnos a cena Ya es algo que siempre hacemos Pues bueno lo que pasa es que en Tarima Siempre tratamos de dar como El 110% Si nos dicen 45 minutos Tocamos 45 minutos al palo Y no queremos tocar un minuto 46 Porque vamos a estar agotados Y la gente siempre responde bien Porque a la gente le gusta Es eso como ver Un proyecto o una banda arriba Que nos ponga como al palo Que nos ponga a brincar Que todo el mundo llega con una carga Toda aburrida Como para que llegue a una banda Y lo aburra uno más Y la apuesta de nosotros es eso Ponerlos a brincar Sea de la manera que sea Pues en el momento Pues así solo la escena Como capitalina Digamos que En el momento Pues así súper relevante Así como Esos primeros toques Que se han tenido Ya entramos a formar Digamos parte de rock and roll Donde ya empezamos a entrar En una escena con Distintas varias Empezamos a conocer distintos escenarios Donde realmente ha sido agradable Como la aceptación de las personas Que nos han escuchado Y pues en el momento Que uno está tocando Ver que el público está como animado Y como que uno también lo intenta involucrar Entonces ver como esa parte musical Que él mueve Es como muy satisfactoria Por eso ya sacamos un EP Estamos armando ahorita el álbum Y creemos que Uno no se puede quedar haciendo covers Y uno tiene que crear Pues construir una escena local Y una escena distrital Pues ese sonido colombiano Sin decir que las bandas de covers Tengan algo malo Ush Pues eso sí es como Como tremenda la pregunta Porque Cuando empecé Cuando la primera vez Escribí como la doble Como la primera canción Que se escuchó Fue como viendo las noticias Y encontrándome Como ese choque social Que presentan Como que pasan de matar niños Y después sale una presentadora A decir que el mundo de la moda Se va a acabar Porque se murió no sé quién Entonces me pareció como un poco loco También pues Cada uno atiende Como sus propias realidades Vivimos en el centro En donde Está mucha gente Con muchos cuentos en la cabeza Y de lecturas así Como tal Entonces no Cada uno lee como sus cosas Digamos A mí me gusta mucho Bukowski Pero como que cada quien Tiene como su propia apuesta Entonces no Simplemente como Nos sentamos a mirar Qué pasa en nuestro entorno Y eso es lo que Mejor nos funciona Más que tener Como esos mecanismos De composición Que mucha gente tiene Pero no nos pasa eso Digamos Como Como cada uno Tenía como sus parches Diferentes Y siempre nos uníamos Las bandas Pues cada uno Venía con bandas diferentes Y nos íbamos complementando Entonces a unos les gustaba más el rap A otros les gustaba más el rock El punk No sé Diferentes tendencias También hay un poquito de electo Por allá Y se empezó a conformar Digamos A mí A mí me gustaban tendencias Un poquito más Más Como callejeras Cuando era chiquitico Sí Podemos pasar de Escuchar la etnia Al 527 A escuchar un traje Escuchamos Pues bueno Por la motora también También escuchamos Mucha salsa Todo lo que hacía Frupo y sus tesos Bueno pues Richie Ray Bobby Cruz Es una banda Que como que nos ha marcado Un montón Y así como que nos movemos Nos gusta también mucho el rap Y pues Así es que empezamos A hacer como la música Que estamos haciendo Entonces no tenemos Como un eje rector De bandas Y de géneros No sé A nosotros nos han llamado Vistiboy Nos han llamado Ressi Games Ressi Games De Machine Nuestra apuesta Es hacer un rock and roll Honesto Es como lo que Podríamos decir Tratamos de hacer Música honesta Y nuestra base Es el rock and roll Que se nos atraviesen Otras cosas Pues está bien Pero realmente Nosotros creemos Que cerrar la música Es como una apuesta Muy cruel Porque la música Nos ofrece muchos espacios Para movernos Y limitar esos espacios También como que nos cierra Es como decir Que Pantera No es Pantera Porque a veces Este loco Tiene otro flow O lo que pasaba Con Soulfly O lo que pasaba Con Ressi Games De Machine O sea Si viene Ressi Games A tocar Un rock and park Creo que nadie Va a decir que no Pero me indica Que este loco Deje de tocar Lo que está tocando Creo que Cerrar los géneros musicales Cerrarse a géneros musicales Es una apuesta Que es un poco cruel Con la misma música Obviamente hay espacios Para el metal Y para el rock Y para otros Pues no sé Hay gente que le gusta Sectorizar Pero a nosotros Como tal Nos parece que La música debe ser algo abierto No y la exploración De nuevos sonidos Siempre están ahí Para ir a tomarlo Porque si Siempre va a haber Una evolución del sonido Constantemente Y pues Hay que presentarlo Y claro Lo nuevo siempre va a estar Siempre va a estar sujeto Al que dirán A ser señalados Pero pues Hay que darle la oportunidad A estos nuevos sonidos A ver Para donde va El sonido Del rock Colombiano Y bogotano También Bueno ahora mismo Loop se encuentra Armando como el álbum Sacamos un EP De cuatro canciones El año pasado Este año Estamos apostándole al álbum Va a salir Pues nuevo material Va a salir un live session También Pues estamos Contactando Para poder girar Girar tanto Pues en Colombia Y con ganas De irnos a México Un rato Y Brasil También Y pues nada Seguir sonando Esa es la apuesta Que tiene Luz Ahorita Y ahora conocer Lo que estamos haciendo Hay algo que nosotros Venimos trabajando También No solo No solo la parte musical Sino toda la parte visual Que también Está muy presente Cuando tocamos Y nos vamos a meter Digamos ya Una parte visual Con BJ Y hacer toda una propuesta visual Que es también Como la propuesta Que vota Loop Muchas gracias Muchas gracias A toda la gente Que está conectada Por Estrategia Medios Al Bar Chicaquicha Y no olviden seguirnos Estamos en Youtube Como Luz Visaje En Instagram En todas las plataformas digitales Y llegan a Luz Y ahí estamos pendientes Para que Caigan a hablar Y a brillarnos un rato Buena onda Adiós